Intro Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos JavaFighting El día de hoy les tengo un video super bueno, así que estate atento para que lo puedas hacer en tu casa Bueno amigos, entonces, lo que les traigo ahora son dos ejercicios muy buenos que ustedes van a poder implementar en su rutina, pre-entrenamiento, tanto si ustedes quieren hacer un ejercicio en casa o antes de entrenar su serie de MMA Ya, entonces, lo que van a hacer primero son un tipo de planchas abiertas lo que hacemos es ponemos nuestras manos abiertas como dos cuartas al costado de los hombros Ya, entonces ponemos acá Después vamos a poner las piernas separadas Es posición de lagartija pero con las piernas abiertas Y vamos a hacer, voy a ir primero hacia mi lado izquierdo y después a mi lado derecho Ya, entonces empezamos Ya Bueno, primero lo que van a hacer son 10 repeticiones Una vez que terminamos esto, vamos a seguir a lo que vendría a ser el segundo ejercicio Para esto, necesito Bueno, en este caso yo tengo dos telas de palo La voy a poner como marca Ya Entonces ustedes lo pueden hacer con lo que tengan en la mano Pueden ser un par de zapatillas O un par de botellas Ya Lo que van a hacer ustedes se van a colocar en el medio Ya Y van a ir movimientos laterales Entonces lateral hacia un lado Flexionan piernas Tocan Lateral hacia otro lado Flexionan piernas Tocan Pero siempre toquen No es que van a agacharse sin flexionar las piernas Porque el trabajo está en la flexión de piernas Desplazamiento laterales Flexión de piernas Igual Vamos a hacer 10 Y vamos a seguir con la segunda serie Ya empezamos Terminamos la primera serie Ahora Otra vez Vale, que son las lagartijas Ahora Un tip Para hacer estas lagartijas Es que cuando vamos a Estar Acá Al momento de venir Hacia mi lado izquierdo La mano que queda al otro lado Gira Gira de esta manera Para que puedas distribuir mejor el peso Igual acá Vamos para este lado La mano gira Ya Siempre con las piernas abiertas Para que Tenga mejor equilibrio Empezamos Ahora Los desplazamientos laterales Empezamos Bueno amigos Bueno amigos Después de haber terminado Ustedes lo pueden hacer Miren Lo que ya les demostré Solo fueron dos series Empezamos Con lo que son las lagartijas Para los lados Y después El desplazamiento Trabajando piernas Entonces Acá lo que van a trabajar Es bastante cardio Y también fuerza Esto lo pueden complementar A su trabajo de MMA Y como ven También lo pueden hacer en casa Es un ejercicio Bastante bueno Así que Estate pendiente En el próximo video Bueno amigos Ya sabes Sigan con nosotros Nosotros somos Jabba Fighting Si eres en la ciudad de Quito Ven entrenar con nosotros Estamos en las instalaciones Del Team Ratti Con mi profesor El profesor De toda la vida Gustavo Ratti Facha preta De la fasul gluta libre Vas a estar Más que satisfecho Si no Diles acá en Quito Amigo Ayúdame Sabes que me ayudas mucho Suscribiéndote al canal Dejando tu like Puedes compartir El video Para que se exparsa Y de esa manera Podemos llegar a más gente Y también puedes dejar Tu comentario Si quieres que te salude Déjalo Y haré un video Para saludarle Pero ya sabes Nada de penejadas Con los comentarios Vos ¡Suscríbete al canal!